En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de dentro. Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. De la mano de María, Nuestra Señora del Pilar, en este día, quisiéramos invocar a aquella que es modelo de pureza, pero no es antes que en su vientre, en su corazón. Que la Purísima sigue siendo para nosotros una intercesora delante del Padre y una invitación muy concreta a descubrir cuál es la pureza que agrada a Dios. Un corazón sencillo y humillado, tú no los desprecias, nos recuerda el Salmo 50. También nosotros quisiéramos poner mucha atención a la pureza interior. Que Jesús nunca tenga que decirle a nosotros como critica de estos fariseos hoy en el Evangelio, que se preocupan de la pureza exterior, pero descuidan la más importante. Pidámosle al Señor que por medio de María nosotros entonces podamos ser hombres y mujeres que merezcamos recibir un día el premio de aquella bienaventuranza que dice Felices los limpios de corazón, porque ellos, porque ellas, verán a Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.